Bueno pues seguimos avanzando con más música, les digo sus amigos, los Reyes de California Antes de comenzar vamos a mandar saludos a la familia Ponce Vega, a tu papá Ángela, a lo que le parece Ahora con su papá Rafa Subieron las avionetas, iban con rumbo a la sierra Y arribita de los pinos, vuelan por toda la selva Ya llegará ya las cañas, trae las pistolas por fuera Todos llevan un apodo, es equipo organizado Su nombre me los aguardo, pa' que no quiera quemarlos Porque ya no es de la lumbre Varios ya lo han intentado Armas de grandes calibres, ricas y cuernos de chivo No hay que cerrar el ganado, porque está bien protegido Y aquel que quiera calarlo, le va a pegar duro el frío Música Música Trabajando todo el año, se acaba la temporada Música Llegando el mes de diciembre, se van a jalar la banda Por todito en Culiacán Después se va pa' las callas Equipo de gran valor, se le respeta a su lado Porque así como trabajan, también saben disfrutarlo Y al cabo la vida es corta Y el billete hay que gastarlo Música Con la música del rancho, se amanece noche y día Música Siempre llevan la sonrisa, porque bonita es la vida Le gusta tomar el vino, y a veces todos los días Música